¿Por qué los adultos tienen que trabajar? Seguramente has escuchado a tus papás hablar de un lugar llamado trabajo, al que van todos los días. Y te preguntas, ¿qué es un trabajo? ¿Por qué los adultos tienen que trabajar? Pues, ¡fabriquemos la respuesta! Pongámoslo así, un trabajo es algo parecido a la escuela. Se tiene que ir todos los días, tiene una hora de ingreso y de salida. Hay deberes y responsabilidades, se siguen reglas, se hacen amigos, también hay vacaciones. Pero a diferencia de la escuela, en el trabajo se va a hacer una actividad que genere un resultado que sea necesario para todos. Por ejemplo, el médico salva vidas, el panadero hace panes, el actor crea un personaje en una obra. Hay muchas otras profesiones y oficios que los adultos hacen y que permiten el funcionamiento de nuestra ciudad. Si el chofer del bus no maneja, no tendríamos cómo movilizarnos. O si el agricultor en el campo no siembra verduras, estas no llegarían a nuestros platos. Estas actividades tienen un valor, tanto para quien las genera como para quien las recibe. Y a veces, ese valor se obtiene en algo de tamaño pequeño pero de mucho valor, el dinero. Es decir, se hace un pago y una venta. ¿Y para qué se necesita el dinero? Todas las personas tenemos necesidades básicas que debemos satisfacer. Desde necesidades muy sencillas, que llamaremos primarias, como comer, dormir o respirar. Hasta otro tipo de necesidades, a las que llamaremos secundarias, pero igual de importantes para nuestro bienestar. Como tener una casa, alimentos frescos, una cama donde dormir o ropa para vestirnos. Es para poder cubrir las necesidades secundarias que los adultos necesitan trabajar. Pero, trabajar no se reduce solo a obtener dinero. Para muchos adultos, el trabajo puede tener otra importancia. Algunos ven sus trabajos como una realización personal, otros como una manera de sobresalir y otros como una inversión de tiempo. Lo ven como un medio de creación y expresión propia. Seguro te estás preguntando, ¿en qué trabajarás de grande? No importa si no tienes una respuesta. Con el tiempo lo sabrás. Por ahora, concéntrate en estudiar y aprender lo mejor posible. Porque mucho de lo que aprendas ahora, te servirá para tu futuro. ¡Gracias!